Buenas noches, hermanas, compañeras, comadres, tías, sobrinos. Sí, necesitamos parar la guerra y eso implica reestablecer los diálogos con el ELN, eso implica la implementación de los acuerdos ya firmados entre las FARC y el Estado colombiano, eso implica el desmonte del paramilitarismo y eso implica una reforma a las fuerzas militares y policías. Atacados y atacadas, líderes y lideresas, dentro de ellos menores de edad, tres menores de edad. Y pues digamos que es una situación muy difícil para nosotros. El señor líder ambiental hoy es una amenaza para Colombia, pero es una amenaza para Colombia y todo el mundo, porque aquí estamos buscando. La transformación de todo eso que nos ha hecho daño, que no nos ha permitido hacer eso implica una educación para la vida. Creo que es poderoso, sin duda es un peso político para nosotras. Hay que ser muy claro en que un proceso de esos no llegue a legitimar el asesinato en este país y sin las violencias que sabemos que ocurren todos. Estamos de pie para cambiar la historia, para ocupar la política, para ocupar el equipo. Esta es una frase que usan las mujeres de mi comunidad. La pronuncian al inicio y cierre de cada encuentro comunitario. Esa frase significa que estamos aquí y ahora. Estamos juntas, asumiendo el rumbo de nuestra propia historia. Cada una. La frase significa que estamos aquí. Gracias por ver el video.